Mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Avance de la vacunación en México Vamos a ver ahora vacunación. Como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, en las últimas 24 horas se han aplicado 107.844 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 129.806.147 dosis. Las autoridades de salud informan que México ha recibido 163.837.845 dosis de vacunas de 7 laboratorios. Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Johnson & Johnson y Moderna. El 84% de las personas mayores de 18 años cuentan con esquema completo de vacunación. Para cualquier duda sobre vacunación, se encuentra disponible el Centro de Atención Telefónica al número 553684-0370, el asistente virtual automatizado en el WhatsApp 5617-130557, el correo electrónico buzón.covid.gov.mx y el sitio web vacunacovid.gov.mx. Recuerda, no hay que bajar la guardia. La pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.